Buenos días, quiero hablarles de un evento en el que participé, que organizó Connect, se llama Spin Dating, es un evento muy interesante, lo que más me gustó es que es un evento que tiene muchas conferencias, es sobre innovación, pero además de tener conferencias permite encuentros entre personas para la creación de proyectos, yo creo que este es el tipo de eventos donde como institución deberíamos participar más desde todas las áreas para buscar nuevas oportunidades.